¿Cuánto tiempo hubo en la pretemporada de San Martín o cómo es el sistema de trabajo? Bueno, estuvimos hoy en un lugar chino, la verdad, muy lindo, muy buen lugar, el izquierdo de San Martín, unos campos de juego, realmente da gusto verlos, pisarlos, muy contento el técnico Diego Cañas con el lugar que eligieron para el trabajo, trabajando, conviviendo, es una especie, como para decirlo, estos hoteles que están de moda con hoteles rurales, como se dice habitualmente, o turismo rural, como se dice. ¡Rústico! Porque tiene, sí, tiene animales, tiene granjas, tiene varias cositas lindas para visitar, ahí dentro lo que es un predio muy grande, tiene tres canchas grandes de fútbol, impecable, es lo mejor que otra, realmente un piso envidiable, y bueno, el hotel está ahí, en el mismo predio donde trabaja la gente de San Martín. Hay un trabajo de Diego Cañas, y en este sentido le voy a pedir disculpas a la gente, nosotros las notas las hicimos, pero bueno, por alguna desinteligencia de la que me hago cargo en la parte técnica, no están en condiciones de estar ahora, pero vamos a tener las notas en el día de mañana, porque hemos estado trabajando para la televisión, para Félix Cerruti, que mañana también tiene las notas en el noticiero, y nosotros en el programa. ¿Por qué lo decimos? Porque hemos charlado con varios de los protagonistas, hemos hablado con Claudio Bieler, muy predispuesto, sinceramente, después que entraron a la pieza, después del almuerzo, pensé que no saldría, le dije al camarógrafo, no vamos a tener la nota de Bieler, y sin embargo fue uno de los primeros en salir, cuando le dijeron que estábamos esperando para realizarle la nota, se mostró muy entusiasmado con la posibilidad de tener un ascenso en San Martín, de conocer lo que va a hacer la ciudadera cuando sabemos cómo se ponen los partidos de local, con un Diego Caña, como te decías, muy entusiasmado con el lugar de trabajo, mañana juegan con Juventud Antoniana un partido a puertas cerradas, incluso no se sabe si van a permitir estar a los mismos de la prensa de ambos clubes, o sea, estoy hablando a los jefes de prensa, a la prensa oficial de cada club, aparentemente es bastante clara la cuestión de que no tienen que se ve a la práctica del día de mañana, se cayó un partido, uno de los partidos que tenía previsto ahí, me dijo Caña, no sé específicamente cuál, pero tiene previsto jugar un amistoso la semana que viene, antes de volverse de Jujuy, y ese me parece que va a ser en Jujuy en gimnasia con el Lobo Peño, y después van a volver para jugar. En Ciudadela, en principio, se está hablando del sábado a la noche, del sábado 26 de agosto a la noche, para seguir jugando ya en lo que va a ser los partidos del mes de septiembre, el 16 de septiembre empieza el torneo, y mañana se conoce el feature de San Martín en la B Nacional. Sí, bueno, y en este caso, porque usted sabe que Julio aparece usted, ¿se ha hecho fotos ahí en el trabajo, en el complejo donde está trabajando San Martín? Hay fotos, ya van a llegar... Mande, mande esas fotos, mande, esas son las fotos que tienen que mandar, que están los muchachos trabajando con las redes sociales para poder subirla, Julio. Me extraña. Te explico. Se saca foto con otros y esa no la suba esa, de la noche no la suba. ¿Cómo? La de la noche no la suba. ¿Cómo la de la noche? Si no hay fotos de la noche. De anoche, trabajó en River con Atlas. Ah, claro, en el vestuario. Bueno, ve, se da cuenta. Anda pensando para otro lado usted. No, 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 no. Anda pensando. El personal de Wilson, del Wilson Severino, no se estuve más retuit. En mi vida tuve tantos retuitos como la nota que le hicimos a Severino, que fuimos los únicos que, y lo hicimos hablar al histórico de Atlas, del gran gesto que tuvo el plantel de River, que los invitó a cenar a los jugadores de Atlas, que sinceramente se emocionaron hasta las lágrimas cuando le dijeron que los jugadores de River los invitaban a cenar en el Sheraton y en mesas compartidas. Así que chino eso, la verdad que fue. No sé si lo voy a ver muchas veces. Lo tuve la posibilidad de verlo anoche y la verdad que lo disfrutamos una y media de la mañana cuando se estaban yendo los jugadores de Atlas a su hotel. Bueno, Julio, pregunta a la gente. 3-8-1-6-13-0-0-7-7-7. 3-8-1-6-13-0-0-7-7. Terminación-0-3-14. Rubino, estás en Perico. ¿Cuáles son los refuerzos que llegan a San Martín? ¿Llega alguno más? Pregunta a uno. Tres en el mismo para que los oyentes vean que le leemos los mensajes. Otro más. Dice José. Terminación-0-1-98. Además de Bocio, ¿qué otro refuerzo llega? 51-28, refuerzo de San Martín. Y otro más que pregunta... Bueno, este pregunta por Riquelme, San Martín. Pregunta por refuerzos en San Martín, Julio. ¿Qué data tenés? De España me dijo que esperarían por uno o dos refuerzos más, por lo que no me dio más lugar a eso. Y cuando hablé con uno de los dirigentes me dijo, no, como mucho, uno más. ¿Uno más? Sí, uno más. ¿Mañana juega un amistoso San Martín entonces? Sí, mañana totalmente cerrado para lo que va a ser la práctica de mañana. Pero te quería contar algo. Lo que percibí, lo que pude echar a hablar con los jugadores ahí, hablamos con Altuna, hablamos con Lucas Bocio, con el Taka Bieler, jugadores que, bueno, y con el mismo Matías García, que se ha puesto... estuvo muy predispuesto a dialogar con nosotros, como te digo, saliendo de cuando ya habían entrado las habitaciones para la siesta, y todos coincidieron en algo. La importancia de estar, creo que son 10 días, los que están allí en ese hotel, en ese lugar, no hay nada, chino. O sea, yo estuve dos horas y me estresó la tranquilidad. ¿Qué hace falta eso, Rubino? El plantel se va a conocer, y claro, te imaginas que estoy en Salta, que es otra cosa, y me voy ahí, esto, tranquilidad, una paz bárbara, y me estresé. Así que, bueno, con toda la locura que se vivió ayer en el estadio, muchísima gente, bueno, la verdad que fuimos a Perico y encontramos un clima de tranquilidad bárbaro. Pero yo creo que le va a servir mucho, le va a servir mucho a un plantel que se conoce, que se está conociendo ahí, y que varios de los protagonistas hablaron de la convivencia, de la importancia de unir al plantel ahí, en Perico. En Jujuy. Bueno, Julio. Está ganando el Real Madrid. ¿Queda algo? ¿Apostamos algo con el pálpito? Y siempre se le apuesta el Real. ¿Sabes qué? Claro. No me acordé anoche, quería saber cuánto pagaba el Atlas. Debe haber pagado 50 pesos el Atlas, pero bueno, estoy pendiente, muchachos. Bueno, Julio. Abrazo grande. Muy bien, estamos en contacto, y mañana ya seguramente... Dale, Julio. Abrazo grande. Julio Rubino, desde Perico, con todo lo que es el entrenamiento de San Martín y la pretemporada del conjunto que dirige Diego Caña. 3-8-1-6-13-0077-3816.